Entonces, partimos con Católica. Hoy, chiquillos, seguimos acá en Red Rock Pub. Estamos aquí con Toño Acosta, que le está mostrando que no se olviden que todos los lunes tenemos 2x1 en Top de Estrella Dam, que son nuestros amigos que nos acompañan en el programa. ¿Cómo está la cervecita? Muy rica, tomando un enteo... Ese estilo, ese estilo. ¿Eso es alemán? Sí. ¿O solo yo soy alemán? Ah, ok, ok. No, la verdad no, no me parece que tengan ese tipo de gestos, por lo menos las veces que fui. Bueno, lo bueno, amigos, que se ve rica la cerveza, así que los esperamos, como todos los lunes, en Red Rock Bar con 2x1 en Estrella Dam. Qué bueno que no se veía la uña larga, así, el toño que se deja ahí. Sí. No, no le vamos a contar eso a la gente. Un saludo al nuevo camarógrafo San Cris, grande San Cris. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Amigo de la casa. Sí, el desenfoque San Cristóbal. Grande. Oye, chicos, vamos a comentar el partido que hizo Universidad Católica este fin de semana. Esta vez voy a partir por ti. Es el primer tiempo malísimo de la Católica. Les costó enchufarse, me pareció que estaban como fríos. Medio dormido. Sí, súper dormido. Les costó entrar al partido. Me pareció que Temuco le hizo un buen, muy táctico el partido que le hizo en San Carlos. Canillo a gran nivel. Tiene un buen jugador igual, Temuco. Se nota la mano de Giovannoli. Se nota el tiro de la mano de cómo juegan sus equipos, bien ordenados, bien estructurados, saben a lo que juegan, no es un equipo desordenado. Y me parece que a lo mejor a Temuco le va a faltar torneo como para terminar salvándose. El problema que yo le veo a Temuco, que le afectó a la Católica, que la típica creencia que tienen los equipos que están peleando el descenso, que mentalmente, psicológicamente son muy débiles. Y a la primera, en contra que tienen, se van para abajo. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahí está la diferencia también con Católica, un equipo que viene acostumbrado a ganar, viene a ser bicampeón, independiente, que no partió bien en el torneo, pero nunca perdió la calma en el partido, siguió jugando, Mario Sala buscó la alternativa y finalmente terminó imponiéndose en un partido que se veía súper complicado y súper cerrado después del primer tiempo. Yo fui al partido, estaba en el palco de la imparcialidad, obviamente viéndolo. ¿Panchar gratis? Pero ¿Panchar gratis? Ah, imparcialidad. Y me pasó eso, que cuando me quedó con Kalisky, como que en el ambiente que hubo en San Carlos fue que ya la Católica lo da vuelta y ganaba el partido. Y Timuco, consiguientemente, se fue como para abajo. Es como decís tú, blandito de pera. O sea, el primer golpe ya está cerca del knockout, entonces me parece que Católica aprovechó eso, lo sintió y también me gustó las variantes tácticas que puso Mario Sala. O sea, no sé, a Diego Bonanote no lo encerró solo como un enganche, sino que lo ocupó por la banda también, una posición que ha ocupado. Después lo ocupó abierto por la derecha. Por eso, por la banda, puntero derecho. Entonces me parece que Mario Sala, lo criticamos el año pasado, que era muy monotemático, que después los partidos salían a tontas y a locas cuando no se le daban. Pero este año ha tenido una evolución, ha buscado, ha probado con distintos sistemas, ya ha ensayado distintas diferentes tácticas y me parece que esta de Bonanote fue un gran acierto, porque a Bonanote lo están anulando bastante bien en el torneo chileno, lo están encerrando y Católica se queda sin generación de fútbol. Y me parece que por las bandas puede generar un poco más. Estoy de acuerdo. Y coincide también con el ingreso de Carlos Lobo, que era un cambio que impensaba Mario Sala anteriormente, donde cuando veía que iban en empate, iban perdiendo, ¿qué hacía? Colocaba delantero, colocaba delantero, colocaba delantero. Pero yo creo que eso también habla de su madurez como técnico. Sí, absolutamente. Yo creo que ahora sabe esperar en los partidos, sabe buscar más el resultado, tener más paciencia. Bueno, nosotros, ¿para qué te explico? Cuando fuimos a jugar el ascenso con Barnechea, con Mario, y imagínate, íbamos con un 3-0, que ya le habíamos ganado con Bresal, o sea, era solamente ir a cerrar el partido. Hay que contarle a la gente que tú trabajaste en Barnechea. Hay que contarle. ¿Te cuentas? ¿Trabajaste en Barnechea? ¿Trabajaste en Barnechea? ¿Trabajaste en Barnechea? ¿Trabajaste en Barnechea? Claro, ganamos acá 3-0, nos tocaba ir a jugar al Salvador y nada, por supuesto, todos esperando que Mario en el fondo cerrara el partido, que no, o sea, lo más, bueno, obviamente jugar para darle un poco de onda, pero en el fondo jamás que pudiera llegar a un resultado adverso. Bueno, y nuestro querido Mario fue, tiró toda la carne a la barriga, jugamos con 3 delanteros en ese partido, y Cogresal nos metió los 3 y nos ganó en penales. Y ascendieron ellos, y fue... Bueno, no sé, yo creo que... El aprendizaje dentro de la carrera de sala. Yo creo que todas esas cosas te hacen aprender, y yo creo que era un momento de él donde... También hay que destacar que la primera B y la segunda edición tiene otro roce, son partidos muy distintos, entonces, no sé si es la misma experiencia para un técnico, nunca se lo pregunté ni a Bozán ni a Salas, que jugaron los dos en segunda y en primera, pero yo creo que aprendió, yo creo que aprendió y que ahora supo esperar el partido y se dio un justo resultado en base al partido que él planteó, absolutamente. Yo creo que el tema de Salas ha logrado una madurez en la forma de dirigir. Sí, y se nota mucho, se nota mucho, o sea, nosotros lo criticamos mucho, y me parece que Mario Sala este torneo o este semestre mostró que tiene otras variantes que no es monotemático porque siempre Mario Sala era el 4-2-3-1 y tú sabías que iba a jugar así y que no iba a cambiar y no transaba el esquema, y cuando transaba era meter 4-5 delanteros y a lo que saliera. Al final los 11 jugaban de mitad de cancha para arriba. Y equipos partidos como Pablo Gué con Iquique, pero me parece que Mario Sala evolucionó y evolucionó de buena manera y eso le puede servir a Católica, que independiente que esté a 6 puntos del líder Iquique, me parece que se mete de lleno en la lucha por el título. ¿Usted alcanza a la Católica para pelear el título? Yo creo que sí. Yo creo que por la madurez y la experiencia de Católica, y como decíamos, un equipo que ya se acostumbró a ganar, me parece que en instancias decisivas, en partidos importantes, puede marcar diferencias. Sí, yo también creo que puede ser un candidato, o sea, me parece mucho más candidato que la U. ¿En serio? Sí, de todas maneras. Está a dos puntos de la U. La U tiene 14. Lo que pasa es que la Católica tiene muchos equipos sobre ellos. Hay muchos equipos con 14 puntos. ¿No hay que tener la tabla? Hay por la tabla. Mira, Iquique con 18 puntos, segundo Colo Colo 17, tercero Everton con 16, cuarto Higgin con 14, quinto la U con 14, sexto Audax con 14, séptimo Unión con 13, y octavo Católica con 12. Bueno, de esos equipos, la Católica ya jugó con la Unión, que no le puede sacar puntos, ya jugó con Colo Colo y con Everton. Pero tiene que jugar con Iquique. Con Iquique. Le falta Iquique, tiene que jugar con la U y Audax. Y este mes, en abril, juega con o Higgins, la U y Audax. O sea, este mes, si la Católica no gana todos los partidos, puede terminar primero, o segundo, tercero en la W. Ya, pero mira el campeonato cómo va. O sea, de 28 puntos va ganando Iquique, o sea, de 24 puntos jugados, digamos, va Iquique condición. Bueno, España. Por eso, pero hasta el séptimo, hasta el séptimo, bueno, sexto con Audax italiano, son 10 puntos ya perdidos. O sea, te habla de que no es un campeonato ni competido. Pero sabéis que la lucha que está entretenida es la lucha por el descenso. Ahí sigue esta super pelea de esa tabla, está bien complicado. A mí me preocupa lo de Palestino, Palestino, este semente viene pésimo, no encuentra el rumbo, y me parece que Palestino va directo a la B, si sigue así como está. Yo creo que la dirigencia tiene que cambiar el técnico ya, ¿o no? No puede seguir con Tolosa, me parece, después de dos partidos no haber ganado ninguno. Es que yo no entiendo esa manera. Ah, pero acaban de llegar, no, y a mí esa cosa de andar cortando los procesos al segundo o tercer partido, acaba de llegar, es un grupo de jugadores que él no eligió, jugadores que vienen jugando con un sistema táctico. Lo ascendieron, está en cadete. ¿Pero qué tiene que ver? Nosotros ascendimos al Coque Contreras y descendió, y el proyecto de él no era salvar el equipo. No era su proyecto, porque tampoco era su misión. ¿Pero tú crees que el proyecto de Palestino no es salvarlo de irse...? No, por supuesto que sí, pero digo que dos partidos para un técnico que acaba de llegar y que se está en el fondo introduciendo... No, pero es un tirinato, es... A mí me parece que es una apuesta súper arriesgada lo que hizo Palestino, y Palestino debería ir a buscar un técnico experimentado y que supiera resolver esto y que se impusiera un plantel que venía medio maliado y que por algo Nicolás Córdoba se terminó. Por eso, pero no es culpado a Marto Loza. Pero yo creo que tienen que ir removerlo, o sea, no es el técnico ideal en este momento para salvar a Palestino. Por eso. Yo soy dirigente palestino, no lo pienso dos veces y yo voy a pellicer al banco. Sí. De una. A pellicer. Obvio. No. Oye, ¿por qué no hablamos del clásico? Hablamos del clásico, de lo que se viene. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero antes la polla gol. Eso es lo que está esperando la gente. Está esperando la gente y terminamos la castilla. Ahora va a Guaja. Sí, ahora va a Guaja. No, vamos los dos. Vamos los dos. Vamos los dos. Vamos los dos. La madre ya me cortó la ala. Ponte ahí, Ponte ahí, Toño. Ponte ahí, Toño. Ah, Ponte ahí. Échenme de menos. No. No estoy mirando acá. No, no, eso no. Vamos. Ya, hagamos un repaso de lo que hicimos en la primera parte de la polla gol. Tú les puedes contar a la gente cómo fueron los primeros resultados. Cobreloa con Santiago Morning. Acá los chicos decidieron que es empate. ¿Sí? Así que tú, bueno. Ah, ya. Ahora en el segundo de... No lo veo bien. Corinthians. Corinthians con la U de Chile. Yo aposté a la U de Chile. Muy bien. Claro, le doy el paso a mi compañera porque... Bueno, la tercera fue Everton con Patriotas y apostamos por... Por Everton. Ponte Preto con Gimnasia. Fuimos con Ponte Preta. Después Recife con Danubio. Hicimos Danubio. Acá... El Colonia con Frankfurt. Hicimos Frankfurt. Y Verde en Bremen con Chalke. Hicimos empate. Así que ahora vamos, seguimos con la cartilla porque llegó el programa 854. Y ahora vamos al partido 7. Partido 8. La Roma. La Roma con la Lazio. Un clásico. La ciudad de la Mane. ¿Qué dice la Mane? ¿Qué dice la Mane? Alemania, Alemania. La italiana. La italiana de Plata Italia. Yo sí le jugaría al empate. Le hacemos caso, ¿no? Ese es el partido que le jugaría al empate. Sí. Apoyo. Saben mucho. Yo voy por la Roma, pero seguro. ¿Sí? No, no, no. Que queden actos, por favor, que yo digo la Roma. Ya. Ya. Le vamos a hacer caso a la Mane. Vamos a colocar el empate. ¿Sí? Ya. Local y empate. Local y empate. Al clásico romano. Aquí nos jugamos el doble. Eso. Sí, aquí nos jugamos el primer doble de la cartilla. Partido 8, entonces. Roma con la Lazio. Lo jugamos local y empate. Sí. Buenos partidos. Vamos al partido 9. El Napoli con la Juventus. Partidazo también. Ojo. No, pero la Juve ya es una lata. Es invencible. Invencible. Es invencible, en verdad. Empataron. ¿Qué dicen ustedes? 10 puntos en la Liga. Sí. Juventus. Es por la Copa Italia. Juventus. Sí. 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 La Pequilla Señora. ¿Ve que está bien dicho, no? ¿Cómo va a ser? La Pequilla. Pequilla Señora. ¿Sí? ¿Siempre manda la mujer o no? Siempre, en todo orden de cosas. Así que ahora, sobre todo, somos tres y son dos hombres. Estamos mandando ya. Estamos mandando el programa, ¿viste? Vamos a tener que hacerles caso en todo. Vamos al partido 10. Mónaco con el Lille. Mónaco con el Lille. Mónaco. Mónaco. No, obvio. Mónaco. 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 Próximo equipo de Bielsa también. Próximo equipo de Bielsa. Vamos por el Mónaco. Ya, juguemos los Mónaco. Vamos por el Mónaco y cuando Bielsa allí, va por el Lille. Ya, cuéntenos el partido 11. Chelsea contra el Manchester City. Chelsea. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos con el Chelsea. Vamos por el que ustedes quieran. Pero yo vi no dice el Sankry que está concentrado. Chelsea o Manchester City. Chelsea, por favor. Por eso anda más lento el internet, está descargando una película ahí. ¿Tinder? Ahora viene... Ay, no, le... Hoffenheim. Hoffenheim y Bayern Múnich. Ya, yo voy por Bayern Múnich. Bayern Múnich. Ya, pero ahí no hay dudas. Sí, por el Bayern. Vamos todos por el Bayern Múnich. A ver qué opinan de la liga, de la Bundesliga, que el Bayern ha sacado como 18 puntos de ventaja al segundo, ganan todos los partidos 6-0. ¿Es una liga atractiva? Es una liga atractiva. Todos los equipos ganan la misma cantidad de lucas. No, y ganan eso. Y ahí hay partidos entretenidos. La sociedad anónima funciona, no como acá. ¿El espectáculo dónde está? Pero da lo mismo. Es igual el que es el Bayern, po. Por eso la competitividad, si el Bayern gana todos los partidos 6-0, 6-0. Bueno, me parece que la Juventus sale campeón hace 10 años. En cambio acá, en Chile, las ligas son peleadas. Ese debate no le interesa a nadie. A nadie, vamos. Vamos por qué equipo entonces. ¿Bayern Múnich? Bayern Múnich, sí. Vamos por el Bayern Múnich. Ahí la gente está esperando, mira ahí. Bayern Múnich visita. Partido 12. Está guateando el plumón. Con este es el plumón del Toño, ya no le queda tinta al Toño. Ya no le queda tinta al Toño. Partido 13. Barcelona contra el Sevilla de Jorge Sampaoli. Sevilla. ¿Qué? Sevilla, sí. Sevilla. Sí. ¿Sampaoli, no? Sí, Sampaoli es grande. Hizo mucho acá en Chile. ¿Y tú? ¿Barcelona o Sevilla? Por el Sevilla también. ¿Sevilla también? ¿Sevilla? Sevilla, obvio. Yo quiero el Barcelona porque... Barcelona. Vamos por Barcelona. Barcelona todo el rato. Yo no había leído que era contra el Barcelona. No había leído que el Barcelona. Oye, hasta el plumón que pasa el Toño está media. Sí, mira. Vamos a tener que pedir ahí que... Y el último... Valencia contra el Celta. Valencia de Fabiana de Llana. No, el Valencia de Marcos. Ganó Soledama hasta el fin de semana. Y el Celta de Marcelo Díaz lesionado y Pablo Hernández. ¿Empate? Valencia. ¿Valencia? Sí. ¿Empate? Valencia. Me están haciendo jugar. ¿Empate, empate, empate? Empate. Ya, juguemos un empate. ¿El Celta también ganó? Y si no, jugamos un doble también aquí. Juguemos un doble. Bueno, juguemos un doble. El empate y el Valencia. Local. Partido 14. Ahí tenemos la cartilla. Esperemos que saquemos más de los seis puntos de la semana pasada. Y agradecemos a Poyagol que nos acompaña toda la semana. Y que gracias a Poyagol hacemos este programa. Así que programa 854 de Poyagol. Se puede jugar mañana hasta las 14 horas. Y lo puede jugar en todas las sucursales de Poyagol. Y también por internet, polla.cl. Así que, aplauso para Poyagol y a las chicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, chicas. Que les vaya bien. Lo mejor del programa. Lo mejor del programa. Voy a hablar. Quiero hablar del clásico. Hablé un poquito. Sí, hablemos del clásico. Yo creo que va a ser un gran partido, de verdad. Me parece que los dos están obligados a ganar. Colo Colo viene con una mochila de dos fechas consecutivas sin lograr victoria. ¿Se les complicó un poco la opción del título? No. Son claros candidatos a ganar el campeonato. Pero me parece que la ventaja que tenían ya no la tienen. O sea, si pierden con la U. Eso es una presión ya extra. Por lo tanto, Colo Colo viene con esa mochila, con esa carga. En cambio, la U, en silencio, sin la presión del público, sin la presión de la prensa. Me parece que la U ha estado acechando durante todo el torneo y está calladita y va a llegar a la última parte del campeonato con opciones del título. Me parece que Colo Colo se está boicoteando a sí mismo desde la banca con Pablo Gué, que ha tenido planteamientos bastante errados en distintos partidos que le han costado puntos importantes. Y me parece que también el tema de las lesiones de Colo Colo no lo ha sabido manejar bien. Jugadores como Luis Pedro Figueroa, que estaban a punto de recuperarse, lo mandan a la cancha y se vuelve a lesionar. Esteban Pabez, que se estaba recuperando, se volvió a lesionar. Jaime Valdés también con un problema muscular. Entonces aquí ya hay algo que revisar en Colo Colo. Me parece que hay muchas lesiones en un semestre. Pedro Morales también lo arriesgaron en un minuto. No había hecho pretemporada. Terminó desgarrado. Entonces me parece que yo no sé aquí si es un tema de cuerpo médico o cuerpo técnico que está apurando a los jugadores, porque me parece que eso está perjudicando bastante a Colo Colo. Sumado a los cambios que hace Pablo Gué, me parece que Colo Colo llega bastante mermado a este superclásico. Y en esta te voy a dar la razón. Creo que la U llega mejor perfilado porque Colo Colo después de la derrota con Iquique, independiente que solo tenga el foco en lo nacional, me parece que llega mermado al superclásico. Bueno, las dudas de Colo Colo y Pajito Valdés. Hoy día se están haciendo los exámenes. Sí, me parece que todos en Colo Colo creen que llega, lo van a esperar. Piensan que va a ser titular. Si no está Valdés, me imagino que va a jugar Ramos Fernández. Que Quede no va a dar las mismas ventajas que dio contra Iquique. Y Brian Béjar, si le falta un lateral, va a tener que ocupar a Béjar. O quizás Fierro. Y era importante para Pablo Gué a principios de año y desapareció. Canchita González apareció. Con los dos goles que hizo Rivera, lo sacai, lo mantení, sacai a Virch, jugué con Paredes. A mí me ha gustado que rendió más Andrés Vilch, independiente de los dos goles de Rivero. A mí también me gusta más Andrés Vilch. ¿Y sacarían a Rivero? Yo sacaría a Rivero. Yo preferiría a Rivero Paredes. Sí, porque, claro. No, porque como Rivero Paredes. Vilches Paredes. Vilches Paredes. Vilches Paredes. Y sacai a Rivero a pesar de los dos goles que hizo, que fueron las buenas figuras de Colo Colo. O sea, los delanteros siempre tienen que estar en función de hacer goles. Es su pega. Está bien, hizo dos goles. Se reencontró con el gol muy bien, pero... Eso... Yo jugaría con Paredes y Rivero. Yo sacaría a Vilches. Me parece que el partido de Vilches con Quique fue malo. Me parece que quizás le afectó un poco el partido, la presión del partido. Y si le afectó eso... El compañero, porque buscaban hacer lo mismo con Rivero. Pero Rivero marcó dos goles. Pero la diferencia entre Vilches y Rivero es cuando juegan con Paredes, ellos saben lo que hacen. Y en este partido me parece que Vilches y Rivero muchas veces chocaban. Más encima con Esteban Paredes viniendo de atrás como tercer centro delantero. Porque no fue nunca en gancho. Totalmente de acuerdo contigo. Chocaron durante todo el partido. Entonces me parece... Creo que la sociedad funciona más con Vilches y Rivero. Me parece que aquí es un problema. Sí, yo independiente de los dos goles jugaría con Andrés Vilches. ¿Le damos a la gente? Dale. A ver, ¿qué nos dice la gente? Mati Gómez dice... Ambos equipos están con muchas bajas, así que creo que el Superclásico va a estar muy parejo y con mucha fricción. Empate entre ambos si quiero las zapatillas, el show de prensa fútbol. Pardo Molin, mira, apareció por aquí. Apareció. Colo-Colo llegará con hambre de demostrar que es un equipo sólido y de peso. La U es un equipo débil. Lo dice ahí con una piscola arriba del computador. Y con el jet lag, ahí ya cuesta acá. JP López, yo dije hace cuatro lunes, aquí mismo, el Clásico define el campeonato sin desmerecer los otros equipos. Tomás Serra, el Clásico, va a hacer empate y Quique va a perder. Y aquí está la gente que también fue comentando también la cartilla de Poyagol. Mira, acá Alonso Antonio Fuentes, recuerden que el miércoles juega la U en Brasil. Llegará un poco al filo con los rendimientos. Creo que hay un poco de ventaja para Colo-Colo. Pero si la U gana en Brasil, el envío anímico será muy beneficioso para recuperarse en lo físico. Eric Mauricio dice que será un apretado triunfo de Colo-Colo por 1 a 0. Johnny Herrera hace poquito también dijo que si la U ganaba en Brasil, se iban a ir directo para arriba y que el Superclásico lo iban a ganar. Lo dijo Bidea. Bueno, en la U va a jugar Bosellura a pesar que no viaja mañana a Brasil, está descartado para el partido con Corinthians, sí va a estar para el partido con Colo-Colo. Creo que Bosellura lo esperan o no. No, juegan contra Colo-Colo. No, no, no viaja a Brasil, está descartado. Seguro, está descartado contra Corinthians, pero si va a jugar contra Colo-Colo, eso pónganle la firma que va a ser titular. Sería un gran aporte para Colo-Colo. ¿Tú decís? Sí, que juegue Bosellura a medio filo. En la selección es otra cosa, pero en la U. Lo dejo aquí este lunes 3 de abril, la próxima semana te lo voy a recordar. ¿Quién debe ser el reemplazante de Lorenzetti? ¿Para mí? ¿Para mí David Pizarro? Sí, me gustaría. Pero aguanta, aguanta, porque Ángel Hoyos dice que juega para 30 minutos, para 40 minutos, que no está para más. Que fue un tiempo. Veamos, veamos, claro. ¿Y que si no, que es por ser el reemplazante de Satián Martínez? No, 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 no. No, el chino Martínez, no, creo que tampoco se ha desempeñado bien en esa posición. ¿Pero que no tenemos, Ontivero llega o no, Guajá? La verdad no manejo ese dato. No, pero igual, bueno, si bien no es una excusa, igual Colo-Colo de los 7 lesionados que tiene, yo creo que por lo menos 5 son habitualmente titulares. O sea, el sistema táctico está más complicado para Colo-Colo que para la U. Oye, semana es superclásico que es lo más importante en el fútbol chileno, pero también tenemos a nuestros representantes afuera a nivel internacional. Ya, pero antes de cambiar el tema, no podemos hacerle esto a nuestro público. Ya. Tienen que dar el resultado del superclásico. Vamos. Ya, Guajá, juégatela. Mira, porque no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, y antes dije que llegaba a la U mejor, va a ganar Colo-Colo 2 a 1. Con un error de Pablo Garcés va a ser el descuento. Mira, Mari. Uy, yo digo 2-1, pero gana la U. Yo diría que la U gana 2-0 el sábado. Bueno, vamos a ver quién de los tres está en lo cierto. ¿Y qué ha anotado ahí? ¿Qué ha anotado? La U 2-0. ¿Qué ha anotado? Queda anotado ahí en el video que queda en el fanpage y todo, así que vamos a sacar menos puntos que la Poyagol. Oye, Alexis Sánchez jugó por el Arsenal, empate con el City. Alexis, que parece que se va, fue sorpresivo, o fue destacado el abrazo que se dio al término del partido con Joseph Guardiola. Me parece que son las últimas horas de Alexis, porque tú manejaste algo un poquito más de eso. No, Alexis definitivamente no sigue en el Arsenal. ¿De qué te ríes tú, Mane? Nada, dale, te estoy escuchando atentamente. Mira, te voy a acordar de mis palabras. Obvio, por eso me río, dale. Alexis no sigue en el Arsenal. Se va a saber la confirmación ahora en abril, a finales de este mes, a principios de mayo. Es probable que se va a conocer el nuevo destino del jugador de la selección chilena. Va a ser Inglaterra. Va a ser Inglaterra y va a estar entre Manchester United, Manchester City o Chelsea. Son los tres clubes que tienen oferta ya sobre la mesa. Manchester United me gustaría. Sí, a mí también me gustaría. Es que si te llama Mourinho, otra cosa. O Juan con Sladon igual. Lo llamó Mourinho personalmente por teléfono a Alexis. Le dijo vente para acá. Vente para acá con su comunicación. A los Ricky Martin. A los Ricky Martin. Sí. Está muy interactivo, Toño, idea. Sí. Así que, pero eso, que quede constancia acá, Mane. Te burlaste, te lo dijimos acá. No, no, yo no me he burlado. Yo me reía solamente. Soy una persona feliz. Nuestra Yolanda Sultana, confiamos. Porque la apuntaste con la nómina de la selección. ¿Se acuerdan o no? Sí. Yo siempre te tuve fe que le voy a apuntar a todos. Así que, ahora te creo. Oye, damos el ganador de los zapatos. Vamos a ver aquí. Aprovechemos antes de cerrar el programa. Vamos a ver aquí. Hay mucha gente comentando. Le agradecemos a todos los que han ido comentando. JP López, Dilan González, Felipe Carrera, Francisco Brito, Alonso Fuentes, Eric Mauricio, Mati Gómez, Pardo Molin, Tomás Serra. Mira, hay mucha gente. Son muchos los comentarios que han llegado. Estoy comentando, siguió también la cartilla. Hay uno que quería ser panelista. Mira, acá Francisco Yáñez dice que le gustaría venir de panelista. Invitemos a la próxima semana que esté con nosotros, que ahora el programa que esté un ratito con nosotros y lo invitamos a que venga la próxima semana que comente lo que fue el superclásico. Así que, Francisco Yáñez te invitamos. Tú, tú dices que te gustaría ser panelista, te esperamos la próxima semana. ¿Qué les parece, chiquillos? Ok, lo esperamos. Sí, feliz. Somos un grupo que incluye gente. ¿Vemos en la dirección? Vamos. Mientras ustedes pueden mostrar las zapatillas. No, 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 no. Tenemos que decirle a Francisco Yáñez que lo esperamos en Toalaba 1099 para compartir un chopcito 2x1 de Estrella Dan. Y nuestros zapatillas Adidas se van para Alonso Fuentes. Alonso Fuentes, el ganador de las zapatillas Adidas Blue Boss. La última modelo azul espectacular que ocupa los mejores jugadores del mundo. Son realmente lindas. Así que te esperamos el próximo lunes acá en el show de Prensa Fútbol. Escribe en un correo a contacto arroba prensafútbol.cl. Te vamos a contactar igual de manera interna para que venga a retirar tu premio y disfrute las zapatillas. Tengo una duda. ¿Qué pasa si él no viene la próxima semana? Si él no viene la próxima semana, partimos el programa sorteando estas zapatillas. Partimos sortiándolas. Sí, porque es lo más justo. Sí, si no está al inicio del programa, sorteamos las zapatillas al inicio del programa. Así que yo creo que es lo mismo que deberíamos hacer con cada premio toda la semana. Sí, porque además es demasiado afortunado ganarse unas zapatillas tan lindas. No se pueden aprovechar y tomar divisiones cuando no está el jefe Molina, ni está el conductor, a mi pesar que el chico Pelinillo. El notario, Barbazul allí, Barbazul está siendo como notario, nos autorizó a que si la próxima semana no viene el ganador, se sortean de nuevo las zapatillas al inicio del programa. Además mi madre dice que cuando a uno no le piden la opinión no hay que darla. Así que vamos a hacer el corte. Quería gente, muchas gracias por acompañarnos este lunes. Los esperamos en el próximo lunes a la misma hora, en el mismo lugar, y con los mismos compañeros. Muchas gracias por su sintonía, y nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias Poya.